El estado fue guerrero, el pueblito mitlancingo Es donde nació hombrecito, tenía gallas desde chico Flavio le dieron por nombre, y su apellido se fue eligió Salió inteligente el hombre, desde que estaba chamaco Sembrando maíz y frijol, casi no salían centavos La marihuana sembró, de ahí las cosas cambiaron Empezando a progresar, pero la envidia no es buena Le amarraron a su hermano, Macario sangre de herencia A huevos que iba a brincar, aunque no quería problemas Al llegar a donde estaban, ellos la creían pelada No pudimos arreglarnos, tuvo que ser a la mala Aunque los arremangue, mi hermano quedó en la raya Saliendo unos cuantos días, contando y también chayán A buscar mejor equipo, para su hermano vengar Los otros meten gobierno, ventaja para ganar Los soldados capturaron, a Tano y también chayán El 26 de septiembre, de Flavio llegó el final Lo mataron entre varios, porque miedo había de más Tano ya salió del bote, con sus sobrinos al tiro Solo esperan a Chayán, pa' arreglar los pendientitos La vio mucho le hace falta, a su familia y sus hijos La vio mucho le hace falta, a su familia y sus hijos